y ese tema quiero dedicárselo a todas las cámaras que nos acompañan en especial para aquellos que han sufrido por un amor, para aquellos que después de la vida siguen pero siguen enamorados, para aquellos que tienen un fantasma, fantasma enamorado. Échale sabor, todas las arañas, y dice, vámonos a la cumbia, dice, tema nuevo, y su estreno, es intruso, y su mala víctima, amor, amor, ritmo y sabor. Échale gachita perro, subimos y bajamos, todos a Juanito Pacuaga, ya nos encontramos, anónimos forever, forever, que tomo son chicles, dulcitos, gordones, chelis, el macarrichas, Carlos Vicky, siempre con pie, dice, me comparte por eso eres muy duro, limo y sabor, oye famoso, ponte la ropa más botella, tras botella, Todas las entas dices que hoy junto a Chivón Ella llegó a San López Chiste la perra Siempre con quién El fantasma del amor Dice Sonido hace el movimiento TV Toda la banda que nos acompaña Y en los antiguos viejas El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma bailador ¿Cómo se llama? El fantasma que robó su humor ¡Ripo y sabor! El fantasma solider Todos los malditos hippies Santi Pitú por Rolas Rubén Marcos La pequeña Jessy Toda la que tu mamá dos mil Las caracitos Dice Todos los malditos vagos de Dios ¡Seliz! Y majefe Tira un chiquitín en el choto chica Tarrán Y bocarnes Por siempre Malditos vagos ¡Támenla! Raza loca, 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 loca Cabra, cabra y dale, chipis Hasta rock y fly Siempre con cumbia Libo y sabor Cucumbia, cucumbia, cucumbia Todos los tres son lindos los banditos zapallines La banda de San Rafael Coma Siempre y para siempre con cumbia Tampones Alejano Zambrano Hasta rabacho, rubacho de todos los bobitos Malditos modos La salón Que viva mi raza Que viva mi bandera Hasta que yo me muera Chachihuahua, chichuayo Willy Paco Tú que tímido y el tú que gastó y chun Posechan el que son chilindín Ese kilómetro se libera a donos Donos que pasaran la piquín Podrán la famosa Raza loca Chanchilofos Chanchilofos Siempre con cumbia Y dice Mi buen sabor A pesar del tiempo y la distancia Es el puto payaso Mi compañero dulces y cigarros en el despacho Escucha la palabra Cuando estaba morro Véngase que va a llevar el cojo ahora que estoy grande Y junto con puro loco marihuana Cico Malditos pacotes Raza loca escuadronzote Santanero traviesope De pejuma Es cuadrón de la galanza Toda la rosa loca Ese grande bobo contigo El más poderoso Rimo y sabor Somos la bandita rosa loca Ese calipo se ve el ramo al maio Sapa, gordo, tímido y en medio Siete y suelo tresas al barrio de los discos Y un medio famoso madrazo Hasta el cielo mi canal de Chori Se va con quien El fantasma son mi herido El fantasma baila Ya te vas tan pronto El fantasma que robó Feliz cumpleaños El fantasma son mi herido El fantasma que robó El fantasma que robó Me mandas una foto cuando llegue El fantasma que robó El fantasma que robó El fantasma que robó El fantasma que robó Una rosa blanca Una rosa hermosa Anónimo forever Hoy con la familia poderosa Saguenita Pancuá A pesar de Papas o chicles Lucito Cerro A ver Chellis Más servichas A los piqui Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV